Con las manos en el tarot junto a Magali Vargas Hola, soy la Magalis y hoy nos ponemos con las manos en el tarot. Vamos a meditar, esto es solo una guía de cuatro pasos y el primer paso será el tres de bastos. En la línea de la Emperatriz y la Carta de la Muerte vamos a empezar con el tres de bastos para poder sacar todas las situaciones, emociones, sentimientos que tienen que ver con aquello que nos ha roto el corazón, con aquella persona que nos ha decepcionado. Vamos a recordar todo lo positivo y lo bueno, todas las situaciones en general y vamos a vivir, revivir esas emociones, esos sentimientos, todo lo positivo. A continuación en el tres de espadas vamos a enfrentar las manos y vamos a recordar todas las situaciones, los pensamientos, todo lo duro, lo negativo, lo que nos ha roto el corazón, todo lo que nos ha hecho sentir tristes, quizás desvalidos, quizás humillados, quizás ofendidos, para a continuación poder pedirle a la Carta de la Muerte que en el momento preciso en el que todos esos pensamientos ya han aflorado, estamos en un nivel muy profundo de la meditación, contactando con nuestra mente subconsciente y es allí que la Carta de la Muerte va a entrar a ejecutar ese fin de ese sufrimiento, ese fin de esa cárcel, porque cuando uno está enganchado en ese sufrimiento, a ese amor no es libre, no puede ser amor, no puede ser ningún sentimiento positivo, todo lo que nos tiene encadenados, todo lo que nos tiene afligidos y la Carta de la Muerte pondrá fin a toda esa situación porque es capaz de hacernos reflexionar en la necesidad de volver a empezar, de volver a encaminarnos desde la libertad. Nosotros somos el foco principal, pon el foco de la atención en ti, en tu valía como persona, en tu necesidad de ser feliz, de ser libre, no te ates a ninguna vivencia, a ninguna persona, libérate, ponle fin y cuando ese fin haya llegado a ti, tus manos se juntarán y al juntarse empezarás a recibir toda esa información en el paso 3, con el 3 de copas, con el que te puedes liberar, cómo empezar a vivir desde cero, cómo romper esas cadenas y darte cuenta que nada de lo que te tiene sometido te puede dar felicidad, ningún pensamiento ni sentimiento, hay que erradicarlos y ya lo has hecho porque ahora las nuevas ideas nos van a decir cómo empezar desde cero, cómo encontrar personas más idóneas, más afines, situaciones que nos merecemos para que nuestras manos deslicen y en el cuarto paso con el 3 de oros vas a poder hacer realidad esos nuevos planes, asociaciones, esas nuevas vivencias que harán ese cambio definitivo en tu vida, por favor, libérate y vuelve a la energía de la carta del 3, la emperatriz, para que todo crezca y sea fertilidad en tu corazón y en tu vida, nos vemos pronto. Con las manos en el tarot junto a Magali Vargas Magali Vargas